... Amigo Julián Villagran, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Chico, no paras de sorprenderme. Bueno, no está mal que me digas eso, gracias. Después de una película tan especial, tan peculiar, ¿hay algo que te quede por hacer? Bueno, todo, me queda todo, yo quiero hacer todo, me queda muchísimo, todavía yo creo que sí. Bueno, centrémonos en la película, la película después de visionarla tiene un ritmo fantástico, un gran montaje, pero después de contestar a tantas preguntas como ya has hecho sobre Ciudad de Lirio, ¿qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte sobre la película? Pues, siempre lo pones difícil, ¿eh? Pues, no lo sé, siempre me dejas en blanco. Bueno, la dejamos para el final, si quieres. Venga, vale, perfecto. Perfecto. Bueno, Ciudad de Lirio tiene un montaje muy continuado, apenas se notan los cortes, los cambios. ¿Tú has echado en menos algo, en alguna secuencia que se haya rodado y en el montaje final no la hayas encontrado? Bueno, siempre hay cosas que caen, que yo, vamos, yo soy un mero intérprete y Chus confió totalmente en su criterio. Hay una secuencia que yo sí eché un poco de menos, pero que yo creo que también es porque la esperaba y porque la grabé, pero la verdad es que la peli cuando la vi me sorprendió para bien. Bueno, creo que tiene también como un punto, como Chus ha hecho mucho documental, todo este rollo documental de todo el tema de la trascienda de Lirio, del espectáculo, que es real todo, son los bailarines de Lirio, es el escenario de verdad de Lirio, los camerinos de Lirio. Me gustó mucho eso, el contraste de eso con toda la historia de amor entre Carolina y yo. Es una muy buena mezcla, ¿no? Es una realidad, una docu-realidad con toda la historia. Sí, bueno, es una comedia romántica sin pretensiones, es totalmente blanca y colorida y quizás hay gente que ha dicho que le echaré menos a otra parte cruda del país, pero yo creo que es intencionado mostrar esta cara amable que existe de Colombia y que están, sobre todo los colombianos, y yo creo que todo el mundo, poco acostumbrado, siempre Colombia se asocia al narcotráfico, a la violencia, a la muerte y esto es una cara que es real y que la han querido dejar tal cual. Tu personaje, un médico divertido, un médico español que trabaja... Más soso que divertido. Bueno, pero tiene unas grandes dotes para el baile. Quizás de los personajes más sencillos o más cómodos donde yo te he visto, ¿no? ¿Cómo ha sido la construcción de un personaje aparentemente sencillo, lejano de otras cosas, de otros, digamos, clichés o personajes que tú has hecho? ¿Cómo ha sido la construcción de este personaje? Bueno, yo la verdad es que creo que no ha sido tampoco muy complicada porque Chus quería mostrar a un tipo anodino, soso, en contraste con todo el colorido colombiano y la alegría colombiana y me ha costado poco hacer eso. ¿Ser un tipo soso? No, pero bueno, también queríamos buscar el rollo un poco más patoso, no solo un galán al uso, sino también buscarle un toco de humor y con todo el tema de la torpeza del baile y tal. No sé. Estoy fe en lo que eres divertido, lo de que eres un patoso no, ¿eh? De eso lo hice. Sin embargo, sí que es cierto que la película, para aquellos que te conocemos, en algo te he reconocido, en algún gesto, en alguna mirada he podido reconocerte, en otros no, y eso es un gran mérito. ¿Qué se ha llevado el personaje de ti y qué te gustaría llevarte de este personaje después de finalizar y después de soltar el proyecto de Ciudad de Lidia? Hombre, el life motive de la película, el escucha tu intuición, sienta la música y déjate llevar, está muy bien, para recordártelo de vez en cuando en tu vida, ¿no? Porque muchas veces nos anquilosamos un poco en nuestra vida, en la rutina y en esquemas que hay sociales que nos imponen un poco, que aprendemos o que seguimos inconscientemente. Yo creo que si nos falta a veces dejarnos llevar por lo que queremos hacer o por lo que nos gustaría hacer. Hay mucha gente, a veces que escucho a gente que le hubiese gustado hacer esto o le hubiese gustado hacer aquello y que nunca lo hicieron. Yo creo que hay que dejarse llevar un poco más. Julián, la última vez que nos vimos me dejaste una reflexión muy buena que nos ha ido acompañando a través del tiempo, que fue que a los personajes, a veces se tiende a juzgarlos, pero a los personajes, sobre todo a los actores, los personajes hay que comprenderlos. Una vez que tú comprendes a tu personaje, ya sabes que hay una pregunta que siempre hacemos, ¿cuál consideras que es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje en Ciudad de Lirio? Hombre, yo creo que lo bueno de Javier Ibarra es que finalmente se deja llevar y se entrega un poco a conocer esta cara de la vida mucho más arriesgada y más divertida, digamos. Y luego, quizás, el defecto que se le podía atribuir a él es la indecisión, el miedo a dejarse ir, a romper un poco con su vida. Y si en vez de estar yo aquí estuviera él, tu personaje, y hubiera visto Ciudad de Lirio, como lo hemos visto nosotros esta mañana, ¿qué crees que te diría después del resultado final de la película? ¿Por qué no lo has hecho antes? ¿Necesitas un personaje así, Julián? Sí, sí, siempre se aprende todos los personajes. Yo intento aprender de cada personaje que hago. ¿Y cuál es esa lección que te guardarás para siempre en esa cajita de música de Ciudad de Lirio? Pues, es un poco reiterativo, ¿no? Porque es el tema de dejarse llevar y de escuchar tu intuición y estar atento a lo que necesitas. Por lo tanto, quiero entender que después de Ciudad de Lirio te vas a dejar llevar en personajes más arriesgados. Lo siguiente que te vamos a ver es un musical. En ello estoy, en arriesgar. Pues, lo siguiente, bueno, la verdad es que es mucho riesgo. Es lo siguiente, hay una peli que se va a estrenar en San Sebastián que hice con Isaac y la Cuesta, que se llama Murieron por encima de sus posibilidades y ahí hay mucho riesgo. Eso es maravilloso. Bueno, y como última pregunta, es la misma que te hicimos al principio, después de tantas preguntas sobre Ciudad de Lirio, después de tantas reflexiones sobre la creación del personaje, sobre la película, sobre el guión, ¿qué queda por contar o cómo animaríamos, que tú además eres tuitero, a que la gente fuera al cine y apostara por una película muy sencilla pero muy divertida de ver? Pues mira, yo, así, lo primero que se me ocurre ahora mismo es, yo sí tenía, yo me gusta mucho la música, soy músico, tengo un grupo y jamás había reparado en la salsa. Tenía un prejuicio con la salsa. Y ahora mismo, o sea, después de la experiencia de dos meses en Cali, una capital mundial de la salsa, me enamoré de la música y del baile. Y ahora escucho en mi casa sorprendentemente salsa. Me imagino que hasta te veré bailando. Pues Julián, entonces el resumen sería, dejémonos llevar, escuchemos la música y bailemos con Ciudad de Lirio y con Javier. Siente la música, no escucha tu intención, siente la música y déjate llevar. Mejor imposible. Gracias Julián. A ti. Gracias Julián. Gracias por ver el video.